¿Qué tal amigos de EWTN Noticias? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias de EWTN Español. Entre las noticias penosas que ustedes deben haber visto es el reciente incendio de una iglesia más en Francia. En este caso ha sido la iglesia de San Pedro y San Pablo. Hemos cubierto la noticia. Pero la destrucción física del templo, que como saben ustedes, se une a una frecuencia creciente. En algunos casos ha sido un accidente, como la gran catedral de Notre Dame en París, que está en reconstrucción. Y en otros casos han sido episodios crecientes de anticatolicismo. Esto, por si acaso, ya venía ocurriendo hace muchos años. Y las autoridades seculares en el centro de Europa, porque esto ha pasado en Francia, ha pasado en Suiza, en Alemania, en los Países Bajos, y en consecuencia no es una cuestión aislada. Los crecientes ataques que comenzaban simplemente con pintas e insultos en las paredes de las iglesias, luego con la pinta y el daño de estatuas o de cercos perimétricos. Y finalmente los incendios. Y todo este tiempo la iglesia, las autoridades católicas han estado diciendo, esta es una ola de anticatolicismo. No podemos tomar estos acontecimientos como eventos o episodios aislados. Pero el tema más doloroso es el que ha investigado recientemente nuestra corresponsal para Francia, Solène Taddy, que nos cuenta cómo hay una destrucción de iglesias mucho más perniciosa y completamente silenciosa, que es básicamente el cierre de un promedio de dos iglesias por mes en Francia, a raíz de que la población está cayendo y junto con la caída de población está cayendo el número de católicos que practican. Entonces, en una nación que estaba en crecimiento poblacional en el siglo XVIII, XIX, principios del XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y que estaba en crecimiento también en términos de devoción, a pesar de las tensiones con el secularismo francés, las iglesias también se multiplicaban. Y tenemos iglesias que son joyas de la Edad Media y que son hermosísimas, pero además históricamente importantísimas. Y estas iglesias se están cerrando porque no tienen fieles y como no tienen fieles no hay cómo mantenerlas, no hay fondos, no hay cómo mantenerlas. Y en el caso de las iglesias más emblemáticas, aquellos pueblos, digamos, que tienen una catedral muy emblemática, el Estado a duras penas la mantiene como monumento, porque de otra forma tendría que dejar que simplemente una pieza histórica valiosa, aunque sea de la iglesia y la separación iglesia-estado en Francia, el laicismo sea muy rígido, igual tratan de conservarlas como piezas históricas, por lo menos. Pero ese no es el caso de las mayorías. Son iglesias que son bellas, que son importantes, que son antiguas, pero que no tienen forma de sostenerse y que se están convirtiendo en cualquier otra cosa. Muchas de ellas no tienen un plan, algunas se ubican en un terreno que es valioso y en consecuencia el plan es desarrollarlo para departamentos de alto costo y es el camino que sigue el proceso de secularización de una nación. En España, en Italia, vemos un proceso similar a ese y va a llegar un momento en que en nuestros países si dejamos que por un lado la población siga cayendo catastróficamente y por otro lado dejamos que la fe se pierda porque no somos capaces de transmitirla a las nuevas generaciones, los templos van a sobrar y van a terminar desapareciendo. Es importante que tengamos en cuenta que la decisión del futuro depende de lo que hagamos ahora en el presente para avivar y transmitir nuestra fe. Como siempre los dejo en compañía de la mejor programación EWTN Noticias.